Música Hola que tal amigos suscriptores, les quiero mostrar como quedo esta hermosa labor ya terminada Como les he comentado estoy realizando una serie de servilletas para uso personal Les he compartido videos de como realizar diferentes labores este mes Esta es una de las florecitas que les comparti Ya terminé esta servilletita, la verdad es que me encantó, quedo muy bonita Esta servilleta en las esquinas tiene una florecita, son 4 florecitas en total Aún me falta tejerla, pero eso ya con calmita lo voy a ir haciendo Solo quise que vean como quedo, para que ustedes también se animen a pintarla Estoy en proceso de terminar otras labores que les he estado compartiendo Poco a poquito las voy realizando, recuerden que estos diseños los encuentran disponibles en mi página de Facebook La página se llama Pintando con Connie Los diseños no tienen ningún costo, están al alcance de todo el público La página es pública, solamente se dirigen a la página Pintando con Connie Van a donde están todas las fotos y ahí descargan el diseño que sea de su agrado Para esta labor solamente les compartí un video en el cual les enseñé como realizar cada uno de los pétalos Y también las hojitas La verdad es que esta combinación de colores me encantó Estoy contenta Mi cocina va a lucir hermosa Igual ustedes si ya realizaron esta labor, déjenme en sus comentarios ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Se divirtieron pintando esta hermosa labor? Yo si me divertí, disfruté mucho el momento Y si aún no la realizan, anímense Busquen el video en la parte de abajo Y a pintar se ha dicho Bien pues espero que les guste Gracias por estar aquí siempre al pendiente de todos los videos que subo Gracias por sus comentarios Gracias por los me gustas que me dan en cada una de las labores que les comparto Y gracias por estar siempre apoyándome en todo momento Me siento muy contenta Ahorita estoy trabajando, gracias a Dios En las próximas labores que les voy a exponer en el grupo También estoy realizando trabajos para la revista Y sigo dando mis clases como siempre Gracias por todo Nos vemos muy pronto y que estén muy bien Bye